Cinco hermanos santiagueños, Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco. Los hermanos Sábalos, una meta en común, difundir los ritmos del noroeste argentino. 60 años de música, canto y danzas afirmando la cultura popular por el mundo. A los 89 años, Vitillo vuelve al estudio de grabación. En su bombo legüero, late el repertorio que los consagró. Ábalos, Cinco hermanos, una historia, diez canciones. En mi casa, Santiago del Estero, había piano, guitarra, bombo. Queríamos saber también los instrumentos de los valles calchaquíes, en especial la provincia de Jujuy, la quena, el charango. Y aprendimos con Adolfo, y Machingo aprendió a tocar el charango. ¡Siepa, amigo! Aquí lo estamos esperando con la cajita, venga. Yo solamente canto para que salga del corazón. Yo, este, lo he dicho algunas veces, ¿no? Yo asimilé muchas cosas de los ábalos. No habían tantos, tantos grupos en ese momento que me llamaran así la atención. Primero, la diversidad, que podían tener un panorama muy amplio de la música argentina y con los colores adecuados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nació el carnavalito quebradeño en el año 1941. Lucas de Mares, director de película, Homero Manzi. Estaba también Petit de Murak entre los dos. Adaptaron la obra de Leopoldo Lugones, La guerra gaucha. Ellos venían de filmar los exteriores en Salta. Y allá una persona que se ve que nos vio actuar en Achalai. No pierdan tiempo. Hay unos estudiantes santiagueños en Buenos Aires, Achalai. Vayan a verlos. Ellos les van a poner música a la película que andan buscando ustedes. Nos habla Lucas de Mares que había cierta urgencia. Si podía ser para mañana. Y quedamos todos ahí petrificados. Creo que lo podemos compasar, es como chingo. Mamá preparó, creo que dos litros de agua, más te cocido. Bueno, muchachos, aquí tienen pan recién horneado y que nazca el carnavalito. Y la letra. Los instrumentos son maravillosos. Pero poca gente habla del intérprete. Te dicen, buenas noches maestro. Dices, qué hermoso. Dígame, ¿qué cuerda susan? Y le digo, mire. Y perdón, ¿y el charango? ¿Quién es el luteón? Nadie te pregunta cómo haces, cómo pones el alma. ¿Con qué alimentaste el alma, el espíritu? Chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Chiquitito, chiquitito. y gracias a la guerra gaucha nace el carnavalito quebradeño si no, no hubiera nacido el pobrecito si me quieres, toda la rueda venga a bailar